Breve Tu historia, nuestra historia Cundinamarca, conozca la historia de nuestros municipios Breve historia del municipio de Sasaima En la época precolombina, el territorio de la cual municipio de Sasaima estuvo habitado por los indígenas sasaimeros de la nación Pancho, que estaban bajo el mando del señor de Cacaima El conquistador español, Hernán Pérez de Quesada, llegó a Sasaima a principios de 1541 En combate contra los sasaimeros, fue incendiada la ranchería de Cacaima, que se encontraba en la actual vereda El Mojón El cacique, que alcanzó a escapar, se trasladó a la cercanía del río Gualibá y en la actual vereda La Candelaria En 1550, llegó a Sasaima el padre Fray Fernando de Montoya, primer evangelizador de los sasaimeros Quien bautizó al cacique Cacaima, con el nombre de Francisco Toto Y al jefe de las tropas panches, a quien dio el nombre de Juan El 3 de julio de 1605, por auto proferido en la Real Audiencia de Santa Fe El licenciado y oidor Alonso Vázquez de Cisneros, del Consejo de Rey Dispuso la fundación del nuevo pueblo de Sasaima En 1756, Fray José Antonio Cárdenas, instaló en la iglesia de Sasaima, la imagen de San Nicolás de Tolentino Y en 1770, el pueblo fue elegido en parroquia y consagrado al mismo santo Que desde entonces, es el santo patrón del municipio En la actualidad, la parroquia de San Nicolás de Tolentino, hace parte de la diócesis de Facatativat El municipio de Villeta, Cundinamarca, fue fundado el 29 de septiembre de 1551 Con el nombre de Villeta de San Miguel, por Alonso de Olalla y Hernando de Alcocer Quienes fueron comisionados por Don Gonzalo Jiménez de Quesada Para lograr el sometimiento de las comunidades indígenas Tobia, Cune, Namay, Maní y Chapayma Con su llegada, trajeron consigo las semillas de caña Las cuales cultivaron y beneficiaron en trapiches rudimentarios Elaborados con madera Y más tarde, hacia el año 1816 Con la llegada de Don Guillermo Wings Se construyó el primer trapiche movido por agua en el país Y se iniciaron los primeros cultivos organizados de caña Hacia el año 1552 Arribaron las comunidades eclesiásticas Franciscana, Agustiniana y Dominicana Las cuales tenían como misión catequizar a los indígenas de estas tierras Es así como en este mismo año Es construida la primera iglesia católica Dando inicio a la doctrina eclesiástica villetana Villeta es la capital de la provincia de Guadalajara Compuesta por los municipios de Albán La Peña, La Vega, Nimaima, Gocayma, Quebrada Negra Sasaima, San Francisco, Zupatá, Útica y Vergara Los cuales están dedicados en mayor parte a la producción panelera Sumando aproximadamente 25.000 hectáreas de caña Procesadas en trapiches artesanales Que producen cerca de 100.000 toneladas En la época precolombina El territorio del actual municipio de Nocaima Estuvo poblado por los indios panches El nuevo pueblo de indios Fue fundado por el oidor Alonso Vázquez de Cisneros Formado por los indios de Nocaima Chapaima, Ubaima, Calamoima, Pinsaima y Nimima El 3 de junio de 1605 En febrero de 1777 Se erigió en Parroquia de Blancos A la cual hizo opción el cura José Torres Patiño Que era párroco de San Juan de la Vega A mediados del siglo XVIII Comenzaron a ser explotadas las minas de cobre Y se establecieron talleres de fundición En la vereda de Cocunche Donde se hicieron las campanas para la iglesia de Nuestra Señora Del Rosario de Nocaima Además de las de Sesquile y otras Durante la guerra de independencia Se fabricaron en Nocaima Cañones para los ejércitos independentistas Dos de los cuales se conservan en la Quinta de Bolívar y Museo Nacional de Colombia El 4 de marzo de 1890 Andrés Avelino Borges Acuña Denunció una mina de cobre llamada Concunche Y ahora San Rafael Que había sido abandonada por Nicodemus Benavides En 1893 Patricio Wins denunció otra de cobre En el partido de la hacienda de Cándido Flores Que fue descubierta en 1802 por Juan Francisco Valenzuela Y José Manuel García Que fue abandonada en 1806 por inundación Y en 1825 La explotó el ingeniero Stevenson Con su socio Grosser Las minas abarcan una gran extensión Y están ubicadas en las veredas Cocunche La Florida El Fical San José Boquero Y las Mercedes En Nocaima se libró El sábado 5 de noviembre de 1899 Un combate entre las fuerzas revolucionarias Del general Zenón Figueredo Y los conservadores al mando del general Atanasio Martínez En el cual cayó prisionero El futuro presidente Enrique Olaya Herrera La construcción de la actual iglesia de Nuestra Señora del Rosario Fue iniciada el 3 de septiembre de 1934 Por el párrago Juan Antonio Garzón de la Torre En la actualidad La parroquia de Nuestra Señora del Rosario Hace parte de la diócesis de Facatativá La parroquia de Nuestra Señora del Rosario La parroquia de Nuestra Señora del Rosario